Hola amigos, hoy quería hablarles sobre los mamíferos invasores, aquellos que entraron desde América del Norte a América del Sur luego del levantamiento del Istmo de Panamá. Esto ocurrió hace unos 3 millones de años aproximadamente. Entre los mamíferos que llegaron a América del Sur y se establecieron y diversificaron, los que más suerte tuvieron fueron los carnívoros placentarios, félidos, cánidos, mustélidos y úrsidos. Un grupo de carnívoros muy importante en cuanto al número de géneros y especies en que se diversificó en América del Sur y por el papel ecológico como depredadores de mediano y gran porte que desempeñó y desempeña es el de los félidos. Este grupo tiene representantes fósiles como el famoso esmilodonte o tigres dientes de sable, un gigante que se extinguió junto a la megafauna a finales del Pleistoceno. Y felinos de pequeño porte como leopardus borogüensis, cuyos fósiles se encontraron en Mar del Plata en sedimentos pertenecientes al Pleistoceno temprano. Este gato tendría un aspecto similar al gato del pajonal, del cual se cree que es un pariente cercano. También se encontraron fósiles de felinos de un tamaño mediano como el puma que entró desde América del Norte. Se cree que en América del Norte se extinguió por completo hace unos 10.000 años y luego esa región fue repoblada por un reingreso de pumas de América del Sur. Existieron muchas especies de felinos en Sudamérica, algunas de las cuales viven en la actualidad, pero la mayoría corre un grave peligro de extinción a causa de la intervención humana. También los cánidos, otro grupo de carnívoros que está representado en la actualidad, ingresaron a Sudamérica en el Pleoceno tardío. En este grupo actualmente tenemos a zorros y a la guaragua azul. En el Pleistoceno había una mayor variedad de cánidos, entre los de mayor tamaño estaban Canis ameguinoi, Canis ghesi y Pteriodictis platensis. Desde mediados del Pleoceno tardío se registra el género Licalopex, al cual pertenecen la mayor parte de los zorros actuales y el zorro lobo malvinero que fue extinguido en el siglo XVIII con caracteres parecidos a los grandes perros domésticos y a la guaragua azul. Los carnívoros de mayor tamaño que inmigraron desde Norteamérica fueron los osos. Es difícil imaginarlo, pero en Sudamérica había hasta hace unos 10.000 años grandes osos parecidos a los grizzlies de Canadá. El género Arthoterium habitó durante el Pleoceno las pampas argentinas, también Venezuela, Bolivia, Brasil, Uruguay, Chile y la Argentina. El primer oso fósil de la provincia de Buenos Aires fue descubierto por Javier Muñiz, que tuvo que entregar parte de una mandíbula al almirante Dupotet, por orden del gobernador Juan Manuel de Rosas. Este trozo de mandíbula fue depositado en el Museo de Historia Natural de París y el otro fragmento en el Museo de Ciencias Naturales de Buenos Aires. Estos osos no eran estrictamente carnívoros, ya que tenían una dieta omnívora. Estaba unos 800 kilos y tenía una fuerza de mordida enorme, alrededor de unos 2.200 newtons en los molares. La gente del Museo de San Pedro recuperó el cráneo y mandíbula que están increíblemente preservados y algunos elementos del poscráneo como una pelvis, un fragmento de húmero y algo de radio y unas vértebras. Respecto al tamaño, los osos fósiles del encenadense, que eran los de mayor tamaño, podrían haber medido parados en dos patas hasta 4 metros y medio de altura. El descubrimiento fue realizado en una cantera de extracción de Tosca, ubicada a unos 4 kilómetros de la ciudad. En esa zona se ha detectado, en una capa sedimentaria que subyace a unos 9 metros de profundidad, restos de un antiguo pantano que funcionó en esa zona hace unos 700 mil años. Algunos de los grandes animales que cazaban o que se acercaban al lugar a beber, a tomar agua, quedaban atrapados en ese fango, en ese lodo, en ese sitio de humedad. Se han recuperado partes de la pelvis del animal, hay 6 vértebras articuladas, parte de uno de los radios y un fragmento de húmero. Pero lo más sorprendente de este descubrimiento, lo más interesante, lo más llamativo, fue el hallazgo del cráneo impresionante, muy completo, muy bien preservado de este temible animal, junto a sus dos ramas mandibulares, que todo ha conservado todas sus piezas dentales y realmente lo hace un ejemplar excepcional. Los registros más antiguos de Artoterium tienen 1,2 millones de años y se encuentran hasta hace 11.350 años, momento en que desaparecen, justamente en el momento de la extinción en masa de los mamíferos de gran tamaño. Los herbívoros que ingresaron a Sudamérica a fines del plioceno fueron los modernos ungulados, artiodáctilos y perisodáctilos. Los artiodáctilos son ungulados que apoyan dos dedos de sus patas y están representados por los pecaríes, los hérvidos y los camélidos. Mientras que los perisodáctilos, ungulados que apoyan un número impar de dedos, representados en el gran intercambio por caballos y tapires, ingresaron, se expandieron y luego, algunos como los caballos, se extinguieron totalmente a finales del pleistoceno y comienzos del holoceno. Los tapires todavía tienen representantes viviendo en las selvas tropicales, en cambio los caballos que existen hoy en día fueron introducidos a partir de la conquista española. Los artiodáctilos también tuvieron bajas en la extinción de la megafauna que ocurre a finales del pleistoceno. Durante el pleistoceno tenían una gran diversidad, mucho mayor que ahora. Los hérvidos estaban muy bien representados, habiendo algunos de gran tamaño, como los del género antífer, descrito por Florentino ameguino, cuyo acornamento alcanzaba unos 60 centímetros de largo. Otro género fósil bastante frecuente, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, es morenelafus. El morenelafus tenía un tamaño menor al ciervo de los pantanos, estaba provisto de una cornamenta robusta y cilíndrica, arqueada en forma de S y terminada en una bifurcación o en algunas especies en una trifurcación. Estamos acá en el Museo Paleontológico de San Pedro, más precisamente en el laboratorio del museo, donde se está preparando este nuevo descubrimiento que el museo presenta. Es un ejemplar muy interesante, muy importante, de hecho es el primer cráneo conocido de la especie Paraceros Frágiles, un ciervo prehistórico, un raro ciego prehistórico que habitó la llanura pampeana, más precisamente en la provincia de Buenos Aires, durante una edad geológica denominada bonaerense. A esta especie de pequeño ciervo, un ciervo de pequeño porte, se lo conocía solamente a través de sus cornamentas. Esta es la primera vez que se puede recuperar el 80% de un cráneo de esta especie de Paraceros Frágiles. Es decir, es un ejemplar prácticamente único. Fue encontrado a unos 10 kilómetros de la localidad de San Pedro, en provincia de Buenos Aires, en un campo propiedad de la empresa Expósito Sociedad Anónima. Es una empresa arenera donde el Museo de San Pedro ha detectado un yacimiento paleontológico muy importante. Es un yacimiento que se viene trabajando desde el año 2001. Se han recuperado allí alrededor de 20, 22 especies de diferentes mamíferos fósiles. Y en ese ámbito apareció en estos últimos días este cráneo con las cornamentas Paraceros, que como les decía al principio, pasa a partir de ahora de ser el primer cráneo conocido de esta especie de ciervo prehistorico. El ciervo de los pantanos es el mayor de los ciervos sudamericanos vivientes y en Argentina está prácticamente extinto, aunque en algunos lugares se están introduciendo y se está tratando de llevar a cabo algunos planes para que la especie no se extinga por completo. Hasta hace un siglo poblaban todas las llanuras sudamericanas. Actualmente parte de la fauna característica de Sudamérica está conformada por los arqueodáctilos, entre los que se destacan los camélidos. Es prácticamente imposible imaginar las mesetas patagónicas y las laderas de los andes sin guanacos y el altiplano sin llamas y vicuñas. Pero estos animales también tuvieron su origen en Norteamérica, aunque se desarrollaron y radiaron en el sur. Hasta hace un siglo estos mamíferos poblaban prácticamente todas las llanuras y mesetas de Sudamérica, pero con el desarrollo de la agricultura intensiva, su hábitat se fue reduciendo hasta quedar relegado a zonas semidesérticas. La vicuña hoy en día se encuentra en peligro de extinción y hay pocos ejemplares en estado salvaje, básicamente en parques nacionales o lugares protegidos. El contingente ancestral del grupo de los camélidos tenía formas con una estructura anatómica similar a las llamas. En el nuevo territorio sufrieron una marcada radiación adaptativa, siendo el género más antiguo hemiauquenia. En el pleistoceno es cuando se encuentran en su máxima diversidad. Durante el pleistoceno este grupo tuvo representantes gigantes como paleolama, una especie de llama más grande que un camello, considerando que llegaba a pesar más de una tonelada. Bueno amigos, espero que les haya gustado este breve resumen sobre los animales invasores, aquellos que entraron durante el Gavi, el gran intercambio biótico americano. Si les gustó la información los espero otro día, cuídense mucho y hasta muy prontito.